Estamos en acción, estamos aquí en Guarachaní. Mira amigos, estoy en este bonito lugar que produce aguacates. Y mientras eso llega, mientras eso sucede, me detuve aquí para mirar, ¿qué creen? Vean cómo sufro, vean, por eso estoy tan triste. Mira, 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 fíjate nomás, mira, 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 que esa cámara capi viene este momento tan hermoso. Hoy tengo ganas de ti. Mira nomás querido hermano, ay 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 papá, es una micheladita, mira. ¿Gustas? ¿Gustan? Miren, déjenme ver si está buena, déjenme ver si está buena. Si está buena, pues déjenme ver, quizá, es posible, va. Cuerpo de Cristo, gracias señor. Oh, mis neuronas acaban de captar en su momento preciso en que me tomé. Y qué creen, miren, aquí tengo una de las botanitas, acércame a la cama, diga. Que se meten en las mesitas. Lo que tiene aquí, el chorrito de papa. Está bien sabroso con chilito, de ese botella. ¿Ustedes enterita? Sí. ¿Qué haces? Ahorita, espérame. Bueno. Ya ahorita te voy a hacer bullying porque tú me regañan, ¿eh? Ya tienes a la asociación de golleteros unidos que te defiende. Ah, está bien. Este otro que tiene aquí, que ahorita es, aquí, es un dorito. Este no tiene químicos, más tiene salecito y chilito. Y está bien sabroso. Estos me encantan. ¿Saben por qué? Porque están doraditos. Entonces, estoy disfrutando de una michela con doritos de papa y estos otros chicharrositos, miren. Estos están bien sabrosos. A mí sí me gustan. Están riquísimos. A mí sí me gustan. Pero tengo otra cosa que compartir. ¿Eh? Aquí tengo una bolsita de pepinitos, pepinillos. Mmm. Para que me truenan los dientes. Están bien ricos. Dejando. Dejamos a beber los dientes. Dejamos a beber todo. Que se da siempre la chilito. Mmm. No, 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 no. ¿Qué crees, hija? ¿Qué? Que está bien rica. Que está bien refrescante. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que no te voy a invitar. ¿Por qué? Porque tú dices que no te gusta. ¿Te gusta? No, casi no. No, pues la verdad, dime. No. ¿No? Yo te iba a dar un traguito. No, casi no me gusta. ¿No quieres un traguito? No. ¿No? No. Y un cigarrillo, ¿sí, verdad? Ah, eso sí. No, no, no. Mira. Mira, hija. Arritan, no sé, esto no es bueno. Andas mal. Te hace falta Dios. ¿Verdad? Te hace falta Jesús, nano. ¿Más todavía? ¿Más todavía? ¿Más todavía? Jesús, mi carna. Vaya, estaremos en... Los asasco. ¿Y voy a llevar, este, a comer carnitas a mi carna Jesús y a mi hermana Eva? ¿No quieres decir, hija? Sí. ¿Aca no te gustan las carnitas, da? No, casi no. ¿Casi no? Oye, ¿cuál es la comida que más te gusta, hija? Las carnitas. No, pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, las carnitas. Ay, condenada. Condenada tripona ya. Oye, ¿sabes que te estás poniendo ya bien tripona? No. Sí, puede ver. ¿Sí? Bueno. Mañana entonces nos vemos a las carnitas. Desde allá, si hay cobertura, haremos una transmisión en vivo. Para que estén pendientes. Pero pronto disfruten de esta botanita. Esto es loco. Estos no están buenos. Estos están más buenos. Pepinitas, miren. Vamos a los toros. Hasta prueben el diente. ¿Quieres hacer los toros? Mmm. Oye, yo creo que pedí mucho, ¿verdad? Sí. ¿Tú me vas a ayudar? Ahorita te ayudo. A lo mejor yo te voy a dar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Nos voy a acabar todos ya. Mira. Ya están acabando. No, todavía falta. No. ¿Ya? Ya, les di cuello, ¿cuál? Estoy en Huarachanío. Ahora. ¿Cómo? ¿Tú me vas a ir? Míralo, míralo Rico Mira Ya se lo comió el diablo El diablo enano Se acabó Seguimos con el botán Mamá, míralo Toma Toma Toma, chango, tu banana Estamos pues aquí Haciendo un espacio En Guarachanillo Comiendo chorritos pues Aquí De papita Miren Acá se me acabaron No les voy a dar Arriba Arriba la 4T Pero la 4T Los antojitos No sabes cuál es la 4T Los antojitos No sabes cuál es La 4T Los antojitos Por atención, mira Para que te enseñen Son las tortas Los tacos Las tostadas ¿Y qué más? Unas carnitas No Tienen que ser con té Tortas Tacos Tostadas ¿Qué más? Tamales No No ¿Tamales? No Es el tozole Huerta Tortas Tacos Tostadas Y ¿Y qué? ¿Qué te dije? Tozole Tozole Ay, ¿no te gusta tozole? Sí ¿Y las carnitas? Más Ah Pero esas, las carnitas No son de la 4T Las carnitas Son de aquí de Michoacán Pero no son de la 4T De la 4T Son las tortas Tacos Tostadas Y a tortas También es de la 4T Ya les digo Consuman Los antojitos de la 4T Se los repito A todos aquellos desmemoriales Tortas Tacos Tostadas 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 ¿Qué te dije? ¿Cómo te dijiste? ¿Las qué? ¿Carnitas? No, las otras ¿Tamales? ¿Tamales? No, eso es sano Esos no son de la 4T Esos son de aquí de Ocumicho Son de Patamban ¿Sí? ¿Desde aquí, amigos? Un fuerte abrazo Un cordial saludo Y miren Este Por lo menos me divierto Con las cosas cotidianas Con las cosas que me hacen Ser feliz Aquí estoy Se acabó Adiós 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 Adiós